¡Gloria a Dios! ¡Gloria sea el Señor! ¡Amén! 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 ¡Bendito sea el Señor! ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Gloria sea el Señor! ¡Amén! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Amén! ¡Amén, hermanos! ¡Dios les bendiga! ¡Dios les bendiga! En esta hora de la tarde ya estamos en vivo y en directo a través, ¡Gloria a Dios! del Facebook, YouTube, hermano ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Dios me los bendiga! La vida allá de Catracho, J.P. Catracho, dice ahí, de Centroamérica Argentina, caballeros, ¡salude! ¡Gloria a Dios! ¡Bendiciones! La vida de Fran, Fran Urrutia ¡Salude, hermanos! ¡Amén! ¡Argentino, gallego! ¡Gloria a Dios! ¡Ya con nosotros! ¡Qué bueno! ¡Dios les bendiga! ¡Dios les bendiga, hermanos! ¡Hermanas! ¡Un gozo saludarles! ¡Amén! ¡Un gozo saludarles, mis hermanos! ¡Hermanas! ¡A través de ¡Gloria a Dios! ¡De estas redes que nos están sintonizando! ¡Que Dios les bendiga! ¡Bendito sea el Señor, hermanos! ¡Dios les bendiga! ¡Hoy 4 de febrero, hermanos! ¡4 de febrero! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Un gozo! ¡Un gozo! ¡Para Argentina! ¡Castellanos también! ¡Gloria a Dios! ¡Saludos! ¡Amén! ¡Dice Omar! ¡Dice! ¡Can Omar! ¡Canab Omar! ¡Gloria a Dios! ¡Saludos! ¡Gloria a Dios! ¡A mi hermano Víctor García! ¡Ahí en Virginia! ¡Saludamos! ¡Mi hermano Melvin Oliva! ¡Lo que hay en Florida! ¡Saludos! ¡Morales! ¡Javi! ¡Gloria a Dios! ¡Saludos! ¡Morales! ¡Dios lo bendiga! ¡Amén! ¡La paz del Maestro! ¡Gloria sea el Señor! ¡La paz de Cristo! ¡Con cada uno de nosotros! ¡Amén! ¡Jaret Salán! ¡Saludes! ¡Amén! ¡Saludos! ¡A todos los que nos están sintonizando en esta hora de la tarde! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡La vida de! ¡Gloria a Dios! ¡Allá de mi hermana Lucila López! ¡Lo que es en Nueva York! ¡Saludos! ¡Mi hermana Lucila! ¡Gloria a Dios! ¡Muy pronto le vamos a mandar los folletos ya! ¡Unos folletos! ¡Gloria a Dios! ¡Ya muy pronto los vamos a mandar ahí! ¡Hermana! ¡Gloria a Dios! ¡Morales! ¡Javi! ¡Dice! ¡Amén! ¡Siervo! ¡Dios le bendiga! ¡Varón de Dios! ¡Igual hermanos! ¡Iguales! ¡Dios los bendiga! ¡La paz del Maestro! ¡José enamorado! ¡Saludos José! ¡Amén! ¡Saludos! ¡Bienvenido a esto! ¡Su programa! ¡Gloria a Dios! ¡Jorge Alvarado! ¡Amén! ¡Morales! ¡Javi! ¡Dice! ¡Suelte esa palabra! ¡Varón de parte de Dios! ¡Sea hablando! ¡Dice! ¡Amén! ¡Duglas Agastume! ¡Gloria a Dios! ¡Dice! ¡Hola! ¡Me podrían decir qué hizo! ¡Qué se hizo el apóstol Santiago Zúñiga! ¡Dice! ¡Dice que yo era fiel seguidor de él! ¡Amén! ¡Guerra! ¡Guerra Wilson! ¡Saludos! ¡Amén! ¡El apóstol creo que el hermano ahí! ¡Hermano Santiago! ¡Tengo entendido que anda ahí por Guatemala! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Guerra Wilson! ¡Saludos! ¡Guerra! ¡Amén! ¡Saludos! ¡Hoy 4 de febrero! ¡Que Dios los bendiga! ¡Adelante hermanos y hermanas! ¡Dios los bendiga! ¡Hoy 4 de febrero! ¡Qué bueno! ¡Nubia Castro! ¡Saludos Nubia! ¡Saludos! ¡Bienvenida! ¡A este es su programa! ¡Arrebatándolos del fuego! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Gloria a Dios! ¡Recobremos nuevas fuerzas hermanos y hermanas! ¡Aquellos que están debilitados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Adelante guerreros! ¡Dice! ¡Gracie! ¡Gracie! ¡Gracie Mejía! ¡Saludos! ¡Qué bueno! ¡Saludos allá! ¡Bendito sea el Señor hermanos! ¡Bendito Dios! ¡Gloria sea el Señor! ¡Amén! ¡Y la vida de Alex Zelaya! ¡Alex! ¡Gloria a Dios! ¡Dios te bendiga varón! ¡Bendito sea el Señor! ¡Dios te bendiga! ¡José enamorado! ¡Saludos! ¡Elder! ¡Elder Vélez! ¡Ahí en la ceiba Hélder! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Dios te bendiga! ¡La vida de Hélder Vélez! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí en la ceiba Honduras! ¡Saludamos acá también a Eulalia! ¡Amén! ¡Belis! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Qué bueno hermanos! ¡Un gozo saludarles nuevamente hoy día! ¡Día lunes! ¡Qué bueno! ¡Empezando ya lo que es la semana! ¡Gloria a Dios! ¡Espero de que hayan estado bien hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Que no haya ninguna novedad! ¡Bendito Señor! ¡Adelante hermano! ¡Recobre nuevas fuerzas! ¡Adelante! ¡No crea! ¡Esto no es fácil hermano! ¡Ni para mí es fácil! ¡A diario tengo luchas! ¡Problemas! ¡De aquí! ¡De allá! ¡Por un lado! ¡Bueno! ¡Tremendo hermanos! ¡Tremendo! ¡Amén! ¡Yo le digo Señor! ¡Deposito mis cargas en usted Padre! ¡Yo no puedo! ¡Así de sencillo le digo! ¡Yo no puedo Señor! ¡Yo no puedo Señor! ¡Usted es el que me ayuda! ¡Usted es el que me sustenta! ¡Usted es todo Padre! Así que mis cargas, mis problemas, mis deudas, todo yo en sus manos están Dios amado ¡Hágase su voluntad! ¡No la mía! ¡Amén! Porque uno aquí en esta tierra pierde, como dice, pierde hasta el sentido, la cabeza hermano Si no ponemos nuestras cargas en el Señor, estamos perdidos, créame Voy a estar hasta un derrame cerebral hermano, de pensar problemas por aquí Que tengo deuda por acá, que tengo, mire hermano, hasta se puede enfermar Entonces hay que ponerlos al Señor Y la vida de Jairo, Jairo chicas, saludos, amén, gloria a Dios de Marlon Estrada Saludos Marlon, gloria a Dios allá donde usted nos está Gloria a Dios, sintonizando a través de las redes Dios les bendiga Adelante varones guerreras del Señor Jesucristo, amén Bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios Dice Hélder Belis, salúdeme a toda la familia Belis, allá en el Tigre Sí, amén, amén, gloria a Dios, gloria sea el Señor Aquí somos vecinos de esa familia, amén, ya que estamos en este mismo lugar, gloria a Dios La vida de Milo Najera, amén, saludos Milo, gloria a Dios, Dios lo bendiga Adelante con Cristo Milo, adelante Bendito sea el Señor, adelante guerreros Qué bueno, qué bueno, amén, un gozo Bendito sea el Señor Hermanos, hoy vamos a hablar de una palabra preciosa, hermanos, preciosa Todas las palabras preciosas, amén ¿Cuántos creen en eso, hermano Oscar Murillo? Saludos José Durán, saludos, amén Allá en El Salvador, mi hermano José Durán La vida de Fonseca Marlon, gloria a Dios Amén a todos aquellos que se siguen conectando Manuel Alcántara, gloria a Dios Saludos, saludos, Manuel, adelante con Cristo Adelante, bendito sea el Señor La vida de Orlin Santos Gloria a Dios, aquí está mi hermano Orlin, mire Bendecimos la vida de su padre, también allá Orlin La vida de su madre, amén Gloria a Dios, todas las familias santos Que Dios les bendiga, amén Adelante con Cristo Porque es la única salida, hermanos, que tenemos La única salida, no hay otra, hermano Amén En esta tierra No hay, no hay otra salida, hermanos Entonces, qué mejor que estar en las manos del Señor Preparado, venga lo que venga Estamos en las manos de Él, hermano Amén La vida de Jairo, Jairo Flores Saludos Jairo Amén Bendito sea el Señor, gloria a Dios Saludos hermano, dice al Señor El Señor sea Para Él sea toda gloria y toda honra Dice Fonseca Marlos, amén Amén, así es Marlos A Él sea, dice Toda gloria y toda honra Por los siglos de los siglos Amén Jairo Flores, saludos La vida de Jenny Jenny Urbina Amén Sea bienvenida Jenny Gloria a Dios Adelante con Cristo Qué bueno Freddy Freddy Gandis Gandis Amén Gustavo Tomasí Allá en lo que es en Estados Unidos También Gloria a Dios Sean bienvenidos mis hermanos Y hermanas Gloria a Dios Qué bueno Qué bueno Siempre Hablando nosotros acá De la palabra, hermanos De la sana doctrina Amén Palabra Que se ha escaseado, hermanos Prácticamente la palabra Hoy se ha escaseado Así de sencillo Vamos a ser claros Por diferentes razones Amén Diferentes razones Que Que nos han dado Muchos predicadores Pastores Ministros Nos han dado Y muchas veces Nosotros también Hemos tenido culpa Vamos Hablar Claro Como unos dicen Allá Claro Y pelado Amén Así Amén Dicen los mexicanos No sé Han escuchado Que dicen La neta Algo así La neta Y no sé Ellos quieren decir Que Que vaya La verdad O al grano Dicen otros No sé En otros países Cómo dirían Pero así Siendo Sinceros Uno hermano Primeramente Con Dios Todopoderoso Y de Con nuestra persona Amén Nosotros mismos Entonces Nos hemos acomodado Hermano Así De sencillo Ministros Que han hablado La palabra Tienen Las congregaciones Completamente Dormidas El miembro Al igual El miembro Le gusta A ver Le gusta Que le hablen Así Bendito Dios Que lo acomoden Que le hablen Bonito Y esto Y lo otro Y que bueno Hermano Meciendo El niñito Duermas En mi niño Duérmase Y tantas cosas Hermano Hoy vamos a Vamos a tocar Un poquito Ese tema Para que Para que mire usted Cómo realmente Nos tienen Nos tienen Dormidos Hermano Bendito sea el Señor La vida de Marvin Figueroa Saludos Marvin Sea bienvenido A este programa Amén A todos aquellos De diferentes Países Les digo Bienvenidos Bienvenidos Acá Con este Su servidor Amén Gloria a Dios Aquí estamos Hermanos No para muchos Caemos bien Bendito sea el Señor Tengo varias llamadas De ministros Y me dicen No Está enseñando Me dijo Otras cosas Que no Sangre Por eso es que Usted no crece En el En el ministerio Y tantas cosas Porque La palabra Que usted da Es otra Y bueno Está enredando A la gente Miren Yo les digo No hombre Yo más bien Nos estoy desenredando Amén Les estoy dando La palabra Realmente Como es Bendito sea el Señor Sin esconderla Hermano A mí me van a pedir Cuenta Yo Estoy Seguro De eso Hermano Me lo va a pedir El Señor Me va a decir No No era lo que yo Yo te dije Lo que Realmente La palabra No que le jugaste Fuiste por otro lado Como muchos Que han vendido El Evangelio Han vendido La palabra Han acomodado A la gente Amén Y cuando aquel El siervo El miembro No escudriña No 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 mira la palabra Entonces Él cree todo Porque Está enfocado En otras cosas Amén La vida La La vida De De mi hermano Ingmar Romero Saludos Ingmar Gloria a Dios Ingmar Romero Dios lo bendiga De De mi hermano Carlos Herrera También Gloria a Dios Melvin Oliva La vida De Ya días No Está con Nosotros Allá En Suiza Rodel Traxler Allá Tengo varios Días Ya De No Gloria a Dios No sé Que Que ha Pasado Pero Que Dios La Aguarde Dios La Bendiga Bendito Sea El Señor Saludamos Desde Acá Le mandamos Saludos Mi Hermana Dios Me La Bendiga Allá En Suiza Amén Y así A cada Uno De Ustedes Que Están Presentes En Este Programa Que Dios Les Bendiga Hermanos Amén Vamos a Vamos a Entrar Hermanos Vamos a Ir Entrando Al Consejo La Palabra Amén Así Suavemente Vamos a Ir Entrando Hermanos Así Que Dios Los Bendiga A todos Aquellos Que Siguen Conectando Bendito Sea El Señor Quiero Quiero Que Vayamos Bendito Dios A Lo Que Vamos A Leer En Esta Palabra Filipenses Capítulo Dos Amén Vaya Conmigo Hermanos Usted Que Tiene Su Espada Ahí En La Man La Espada Que Nunca Tiene Que Faltar Del Cristiano Hermanos Dicen Aquellos Hombres No Yo Cuando Andaba En El Mundo No Me Bajaba Mi 38 Aquí La 38 Yo La Tenía En Mi Cintura Amén No No Se Bajaba Y Aquel Que No Que No Alcanzaba Para El Arma De Juego No Se Bajaba Lo Que Era Un Yatagan Hermanos Ahí Un Machete Ahí Miren Metido En La Cintura Que Nadie Lo Podía Ver O Acá Por La Rodilla Amarrado Ahí Con Un Jules Y Ahí Andaban Hermanos Me Entiende Eso Era En El Mundo Ahora Ya En Cristo Hermanos No Podemos Andar Con Esas Cosas El Arma Para Nosotros Es La Espada Es La Palabra Del Señor Amén Cuantos Dicen Amén Entonces Hoy en Cristo Somos Ya Nuevas Criaturas Si Un Cristiano Oiga Bien De Los Que Me Están Escuchando Me Están Viendo Andan Con Eso Hermano Que Todavía Dice Por Si Me Falla Oiga Bien Como Dicen Muchos Por Si Me Falla La La Escritura De 66 Libros Dice Aquí Le Recepto La Otra Es Terrible He Escuchado Mucha Gente Que Que Dice Por Si Me Falla Esta Pues Ahí Le Pongo La Otra Miren Que No Dios Reprenda Al Diablo Hermano Esta Escritura No Falla Esta Palabra No Falla Amén Los Que Podemos Fallar Somos Nosotros Los Que Fallamos Somos Nosotros Pero La Escritura No Hermano La Palabra Permanece Amén Permanece Por Cielo Se Va Enrollar Como Pergamino No Va No Va Haber El Lugar Donde Meterse Y La Palabra Está La Palabra De Dios Ha Existido Desde El Principio Del Mundo Amén Que Bueno Nos Entimos Gozoso Hermano En Filipenses Le Dije Amén Ya Encontraron Su Escritura Filipenses Capítulo 2 Vamos A Ir A 2 5 2 5 Al 8 Hermanos Ahí Vamos A Vamos A Leer Esa Palabra Filipenses Capítulo 2 5 Versículo 5 El 8 Dice Rando Al Padre Al Hijo El Espíritu Santo Alla Pues Dice En Vosotros Este Sentir Que Hubo También En Cristo Jesús El Cual Siendo En Forma De Dios No Estimó El Ser Igual A Dios Como Cosa A Que Aferrarse Sino Que Se Despojó Vaya Poniendo Atención Sino Que Se Despojó A Sí Mismo Tomando Forma De Siervo Hecho Semejante A Los Hombres Y Estando En La Condición De Hombre Se Humilló A Sí Mismo Haciéndose Obediente Hasta La Muerte Y Muerte De Cruz Bendito Sea El Señor Que Palabra Hermano Leer Esa Palabra Escudriñar Realmente Toda Esa Palabra Y Comer Ese Rollo Ahí Hermano Esos Tres Versículos Ahí Dios Santo Hay Poder Hermano Eso Le Mire Eso Gloria A Dios Es Tremendo Lo Lo que Hay En Esa Palabra Amén Voy a Orar Hermanos En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Voy Nos Humillamos Ante El Señor Vamos A Darle Gracias Amén Gracias Por Este Día Padre En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Padre Celestial De Quien Es Toda La Gloria Y Toda La Honra Por Los Siglos De Los Siglos Padre En Esta Hora De La Tarde Me Honro En Hablar De Su Evangelio Padre No Porque Sea Digno Padre Aleluya No Señor Sino Porque La Gracia La Misericordia Su Amor Me Alcanzado Padre Y Así Usted Lo Ha Permitido Oh Santo Dios Aleluya Bendito Sea Por Los Siglos De Los Siglos Maestro Aleluya Gracias Gracias Por Haberme Llamado A Su Evangelio A Su Palabra Bendita Palabra De Vida Palabra Que Cambia Que Transforma Al Hombre Señor Para Vida Eterna Dios Amado Gloria Sea Su Nombre En Esta Hora De La Tarde Señor Me Reconcilio Con Usted Le Pido Perdón Dios Amado Oh Padre Por Si Hay Algo Que Le Hemos Ofendido Señor Mientras Estemos En Esta Tierra Sabemos Padre Aleluya Que No Lo Hemos Alcanzado Todo Que Estamos Luchando Dios Amado Luchando Cada Día Esforzándonos Padre En Ese Caminar Pero Dios Bendito Dios Aleluya Oh Límpianos Cada Día Con Esa Cada Día Oh Padre Así Como Las Águilas Se Renuevan Padre En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Aumentanos La Fe Cada Día Para Seguir Peleando Esta Batalla Señor O Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Tomando El Control De Esta Boca De Mi Mente Llenándome De Esa Sabiduría De Ese Conocimiento Que Viene De Lo Alto O En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Mira Mis Hermanos Mis Hermanas Aquellos Que Están A Través De De Este Programa De Estas Ondas Radiales Señor Escuchándolo Aumente La Fe Dios Amado Supra Toda Necesidad Todo Problema O circunstancia Que Estén Pasando Si Están Enfermos Yo